Son más de mil millones de pesos en dotación entregados por el área metropolitana a los cuerpos oficiales de bomberos del Valle de la Burrá para la atención de incendios forestales, que se ha incrementado por el fenómeno del niño. Todo lo que ellos utilizan, herramientas como hachas, también palas, dotaciones de uniformes, el tema de extintores, son muchas las herramientas, todas las que utilizan ellos para el tema de apagar incendios. Los bomberos también recibieron capacitación en protocolo de evaluación ambiental por incendios para detectar alertas tempranas frente a este fenómeno. Para nosotros es una gran alegría recibir todos estos implementos, ya que como lo decía ahorita, esto hace más eficiente y eficaz nuestra labor. Desde el 3 de julio a la fecha se han presentado 502 incendios forestales en el Valle de la Burrá. La dotación fue adquirida como parte de una declaratoria de urgencia manifiesta. Gracias por ver el video.